En el marco de investigación que lleva a cabo la Comisaría Seleccional Primera por diferentes hechos delictivos relacionados a robos agravados cometidos en viviendas sin moradores, la cual es denominada escruche, se pudo determinar la participación o el modus operandi de esta banda de la cual culminó con la orden judicial de 10 medidas de allanamiento. Tuvimos resultados positivos ya que se secuestraron dinero, se secuestraron electrodomésticos adquiridos en estos últimos tiempos, tenemos cubiertas de vehículos de alta gama, hay un arma de fuego, municiones. Tenemos una persona de morada la cual ya está a disposición de la Fiscalía, estamos a la espera de sus planillas de antecedentes y dispondrán si es que queda privado o no de la libertad. Hasta el momento con la investigación que estamos realizando junto a la Fiscalía, estamos trabajando en diversas personas que se dedican a cometer estos tipos de hechos. Son personas que no justifican ninguna de las pertenencias que tienen dentro de su vivienda y han adquirido al momento después del robo. Por eso va a continuar la investigación y en estos momentos quedaron a disposición, como lo dije anteriormente, del fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Robo y Hurto número 2.